La verdad que sí, tuvimos este fin de semana largo, ¿no es cierto? Y bueno, la gente, fueron días muy lindos, y se volcó todo, tanto a la navegación para navegar, también mucha gente en la isla, como también nosotros tuvimos mucha gente aquí dentro del predio del club, ¿no es cierto? Bueno, contámonos un poco cómo son los protocolos para las embarcaciones, ya sea una lancha pequeña, una mediana, y los yates, por así decirlo. Bueno, el protocolo que está en vigencia hoy es para las embarcaciones medianas y chicas, ¿no es cierto?, hasta tres personas, y las embarcaciones más grandes, que ya serían los yates, ¿no es cierto?, hasta seis personas. Ese es el protocolo que tiene aprobado el club, ¿no es cierto?, y que sirve para todos los navegantes que están en el agua. En las últimas horas por ahí se viralizaron videos de lanchas con yates amarrados, ¿eso está totalmente prohibido, es así? Lo que está prohibido es la cantidad de gente, ¿no es cierto?, que estaba dentro de un yate, esa foto que vimos todos, ¿no es cierto? Y después el tema del amarre, ¿no es cierto?, eso, si está en cada embarcación, ¿no es cierto?, con los tripulantes que establece el protocolo, no sería problema, ¿no es cierto?, ahora yo no sé, si en las embarcaciones esas que estaban amarradas, seguramente había más de tres o más de seis personas, depende si es chica o grande la embarcación, ¿no es cierto? ¿Cómo fue la actividad del fin de semana aquí en el Club Pirapitá? El fin de semana, tuvimos un fin de semana muy concurrido, nosotros dentro del predio, como todos saben, tenemos muchas embarcaciones, tenemos alrededor de 400 embarcaciones, y bueno, la mayoría de la gente se largó a navegar por cuanto el día se prestaba, ¿no es cierto?, estaba muy lindo, pero esa gente viene, retira la embarcación, se le larga al río, ¿no es cierto?, y sale a navegar, y lo que estamos viendo, sí, esto, que hacen un mini turismo, ¿no es cierto?, que se van con las embarcaciones hasta San Ignacio, Candelaria, río arriba, ¿no es cierto?, y bueno, y después regresan, ¿no es cierto?, al horario establecido, que es las 18 horas que tienen que regresar todas las embarcaciones. ¿Cuál es el pedido para el socio que viene al Pirapitá y baja su lancha? Bueno, nosotros le hacemos ver al socio que cumple con el protocolo, ¿no es cierto?, empezando con el protocolo del barbijo, del distanciamiento, del alcohol en gel, de respetar la cantidad de tripulantes que tiene que llevar cada embarcación, no solamente por la pandemia, sino también por seguridad de cada uno, ¿no es cierto?, porque sin una embarcación va más cantidad de personas que las permitían, ¿no es cierto?, con riesgo los que van arriba, así que, en ese sentido, bueno, nosotros no tenemos mucho problema con nuestros socios, ellos saben el protocolo que está establecido, pero bueno, lo que pasa después que salen de acá del club, ¿no es cierto?, ya no nos incumbe a nosotros y tampoco sabemos lo que pasa en el agua, ¿no es cierto?, yo creo que la gente está también un poco cansada, ¿no es cierto?, de tanto tiempo de no poder salir a disfrutar, nosotros los misioneros, los posadeños, estamos acostumbrados a salir al río porque tenemos este majestuoso para nada, ¿no es cierto?, que te invita a salir al aire libre, un día que está lindo, ¿no es cierto?, y después, según lo que todos hablan, ¿no es cierto?, la juventud también, por ahí se exceden, ¿no es cierto?, pero bueno, es cuestión de controlar, ¿no es cierto?, de la gente, de aquellas personas o aquellos organismos que tienen a cargo el control de estas cosas, de llevar a cabo ese control y tratar de que todos cumplamos y así nos ayudamos entre todos, ¿no es cierto?, ¿cuál es el mensaje con todo esto que pasó para el público en general que sale a navegar, ya sea no solamente en la bajada del Pirapitá, sino en las distintas bajadas que tiene aquí la ciudad de Posada? Bueno, es que todos respetemos, ¿no es cierto?, los protocolos establecidos que tenemos, en tanto en el horario, ¿no es cierto?, el protocolo dice de 8 de la mañana a 18 horas, es el horario establecido para la navegación, para la navegación de placer, ¿no es cierto?, hoy por hoy la pesca está vedada, por lo tanto ningún pescador está pescando, y también la recomendación es, ¿no es cierto?, de la cantidad de personas, de los tripulantes que lleva acá a embarcación, eso es fundamental porque después cuando ocurren los hechos, ¿no es cierto?, lamentamos todo que había más cantidad de gente de lo que correspondía, pero ya siempre es tarde, así que ese sería un factor importante de que todos cumplamos con esos protocolos, ¿no es cierto? De igual manera, del Pirapitá salen con la gente que permite las embarcaciones. Sí, sí, no, de acá salen con lo permitido, ¿no es cierto?, las embarcaciones con 3 o 6 personas, depende de si es chica o si es grande, pero bueno, esto que se vio, esta fiesta, ¿no es cierto?, acá ese yate pertenece, salió aquí al Club Pirapitá, pero salió con 3 tripulantes, había salido ya el día anterior, ¿no es cierto?, y bueno, seguramente fueron a pasar el fin de semana a San Ignacio, donde ocurrieron las cosas.